Estas son las séptimas jornadas científico-técnicas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad que viene desarrollándose desde principios de este año con el objeto de tener un espacio de intercambio y de discusión acerca de la actividad científica y tecnológica que se desarrolla en el ámbito de esta unidad académica. ¿Cómo se va a estructurar este encuentro? Este encuentro se estructura en dos jornadas. En realidad es una jornada y media en la que en el primer día van a haber disertantes invitados de diferentes organismos de ciencia y técnica a nivel nacional y también provincial. Nos va a visitar el ministro de ciencia y técnica de la provincia de Córdoba y también representantes de otros organismos de ciencia y técnica a nivel del país. También el primer día se expondrán trabajos en forma de pósters, los trabajos, las producciones realizadas por los grupos de investigación de nuestra unidad académica. Y durante la segunda jornada habrán presentaciones también orales de trabajos realizados en nuestra casa y también disertaciones en temas específicos del área de la medicina veterinaria y de la ingeniería agronómica a cargo de invitados también de otros organismos de ciencia y técnica. ¿Cuáles son algunos de los temas específicos que se van a estar presentando de la ingeniería agronómica y de la veterinaria? Las temáticas de las disertaciones, de estas disertaciones más específicas, una va a estar relacionada a enfermedades de transmisión de origen zoonótico y en el caso de la agronomía referido a la resistencia de malezas que es un tema muy actual y problemático para el sector. Por último, profesora, recuérdenos los días en los que se va a realizar la jornada y si ya está confirmado el lugar. Las jornadas se van a realizar los días 23 y 24 de octubre a desarrollarse en el campus de nuestra universidad, específicamente en el aula magna de la universidad donde se realizará el acto de apertura y gran parte de las actividades a desarrollar. ¡Gracias!